A la altura de la terminal, un camión que transitaba por la avenida de Los Plateros se atoró con unos cables de una compañía telefónica. Derribando dos postes y aunado a que el día de sábado esta avenida es muy transitada por gente que acude al tianguis, provocó un gran caos vial. ¿Qué les perjudica la circulación? Tú lo puedes ver, la vialidad, toda la vialidad estamos teniendo, el problema que tenemos vial nada más. ¿Con cuántos agentes de tránsito están haciendo este operativo? Pues ahorita estamos como diezmanos, porque ves cómo está el tráfico ahorita. Estamos agilizando lo más posible, lo más rápido que se pueda, para dar mejor vialidad aquí al municipio. ¿Sabe qué pasó con el chofer de este carro? No, nada, el chofer no tiene nada, el chofer nada más está esperando que venga su seguro para que reparen los daños. ¿No era mejor que hubiera ido a la vía alterna? Bueno, para eso se hizo la vía alterna, pero necesariamente no la ocupan. Ahorita les pedimos de favor que no ocupen todo lo que es la avenida Plateros, que ocupen las vías alternas para que no crean menos congestionamientos. ¿Hasta ahorita no ha habido pencarces humanos? No, 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 afortunadamente no. ¿Qué fue lo que pasó? Le jaló al poste del camión que vino. ¿A qué hora sucedió esto? A las doce. ¿Usted cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba sentado, nomás lo vi que le jaló y se cayó la piedra ahí arriba. Por poquito me cae. ¿Estás espantado, enojado? Sí, claro, sí, así me pasa, espantado. ¿Te perdiste algo de tu venta? Sí, pues todo lo que has hecho a perder, todo lo que tenía. ¿Vas a reclamar que te paguen? Sí, me tienen que pagar, de modo que no. ¿Ya hablaste con él? Ya. Ahorita todavía está arreglando el tránsito para que me paguen. ¿Qué pasa? ¿No midió el tamaño del carro? ¿Qué crees? ¿Qué pasó esto? La verdad no sé, Eva, no vi cómo sucedió eso. Yo nomás vi cuando se cayó el cable y todo eso. Y yo me eché a correr y me espantó, pues. ¿A cuánto asciende las pérdidas de tu negocio? Que metí porque apenas iba empezando a chambear, unos 3 mil pesos. ¿De eso vives? Ajá. Yo creo que sí, ni modo que no. Me tiene que pagar porque yo estoy trabajando. Y así, pues, yo no tengo la culpa de que, pues, ojalá eso, pues, me tiene que pagar. ¿Crees que hubo percances o la gente se asustó en ese momento? Pues sí, porque fue un estruendo el que se escuchó y, lógicamente, la gente, pues, luego, luego se dio a la tarea de observar qué fue lo que estaba pasando. Y sí, se alcanzó a ver un percance ahí con el que ven de los nánches. ¿Qué forma de pensar? ¿Quién tiene la culpa al respecto? Yo creo que aquí, pues, se deben de, primero, de analizar bien lo que está pasando porque, pues, los cables ya estaban un poco bajos y, entonces, eso fue lo que provocó que el camión se los llevara. Pero, este, anteriormente ya habían estado pasando camiones del mismo tamaño y no había habido algún problema al respecto. Realmente no son continuamente los percances, pero, pues, en esta ocasión, pues, tocó y son cosas que suelen pasar, ¿no? Hay que tener aquí, por eso, una seguridad industrial y, pues, yo creo que la solución sería que los camiones evitaran pasar sobre esta área, sobre esta avenida y se mandaran a lo que es la vía alterna. Pero, realmente, yo desconozco hacia dónde se dirigía o si iba a dejar alguna carga aquí al mercado o algo así, este autobús. Con la detención del chofer para deslindar responsabilidades y el cambio de los postes de la compañía telefónica, fue como esta importante vía de circulación volvió a la normalidad, el cual provocó gran caos y molestias para los ciudadanos y vehículos que tuvieron que esperar la lenta circulación.